Ya, porque todas las iglesias siempre tenían su propio panteón a un lado o atrás de su edificio y entonces ahí está la entrada. Y entonces es por eso que se mueve solito, es el fantasma que hace ejercicio. Al parecer alguien está haciendo ejercicio, ¿verdad? Sí, es un fantasma fit. Esto era un panteón, dicen por ahí, ¿no? Sí, todo esto era un panteón, el panteón del pueblo. El panteón del pueblo ahora es un parque, ¿no? Sí, por eso todos los niños que vienen a jugar terminan locos y nadie se explica por qué. ¿Y en dónde es? En Jicotepec de Juárez. Están poseídos por los espíritus chocarreros. Dicen que quedan poseídos por los espíritus chocarreros. Ahí está el pozo de la niña del aro, ahí es la historia original. La historia original es la película, del niña del aro. Sí, ahí es. Aquí está el pozo donde se fue un niño. Una niña. Ah, no, perdón, una niña. Sí. Y ya, este... Y ya ve, y ahí están los representativos, Oscar. Cada año sale una... Y aquí están los niños que se fueron al pozo. ¿Y cómo cayeron? ¿Y cómo cayeron? ¡Paz! Esto es... Paranormal. ¡Paz! Gracias.